Hola, ¿qué tal mi gente? Bienvenidos otra vez a The Sheneco Show. De nuevo venimos con nuestro grupo favorito, sí, nuestro grupo favorito, porque es el grupo favorito de la Cienci Owner y The Sheneco, ya tú chaves. Voy a hacer la video reacción de Solo importas tú, pero detrás de cámara. A ver cómo los chicos se divirtieron, qué los chicos hicieron. Quiero decirle a toda la gente que todas las video reacciones que yo hago son genuinas, son reales. Hay muchas personas que ya ven los videos y hacen la video reacción actuando. No, lo mío es real, mi gente. Así que sin más preámbulos vamos a ver cómo pasaron los chicos este video. ¿Qué tal les fue? Ya tú chaves. Ah, perdón mi gente, se me olvidó decirle que por favor suscríbanse a mi canal, dale me gusta, activa la campanita, dé notificaciones. Yo sé que esto de estar diciendo que se suscriban y que esto y que lo otro aburre un poco, pero hay que decirlo porque hay mucha gente que para suscribirse hay que mencionárselo 500 veces. Ya tú chaves. Bueno mi gente, ahí empezamos con Richard, él explicando un poco de cómo la están pasando y se le ve que la están pasando súper bien. Me encanta el outfit de Richard que tiene ahí, me encanta esa camisita así como de lopardo, bien dura. Aquí entramos con Zadiel y antes de darle play, mírenle la cadenita a Zadiel de plata. Les cuento mi gente que no es por nada, pero se me ha dado a mí ahora por usar muchas cosas de plata. Estoy en comprar una cadenita así pequeñita de plata, tengo unos anillos ahí de plata, porque no sé si está de moda, pero a mí me vino así solito y dije quiero usar plata. Y da la coincidencia que miren a Zadiel aquí con un par de cadenitas de plata bien bonita. Vamos allá mi gente. Y se me jodió el internet. Ay, el Richard está pasado. Señores, algo que yo no dije en el video original es, o creo que sí lo dije. Ah, caray, eso sí me interesa. Bueno, definitivamente se le está viendo a los chicos que están, que están yendo al gym, mi gente. Se le nota ya al ello estar madurando, haciéndose más adulto cada día más. Parece que le ha agarrado esta, esta etapa de vamos al gym a ponernos fuertecito, para que las chicas no vean todavía mucho, mucho más bonito. Y ya tú sabes, pero se le ve a todos, eh, a todos. Espectacular. Lo único que es Richard, se robó el show, porque, o sea, de verdad que Richard tiene el físico tremendo, tiene un cuerpo tremendo el chamaquito. Yo lavo mi ropa ahí. Yo ya la oí, dije que ella lava su ropa, dije que en locoquito. ¿Cómo le dicen en tu país? En mi país le dicen cuadrito. Aquí es Six Pack. Aquí en Perú es Six Pack. Cuéntenme cómo le dicen ustedes en su país. Quiero decir algo, y es que en el video, en el video original que hice la video reacción, yo dije que los chicos estaban vestidos como medio gótico, como medio rock, pero no. Según me dice la Ugi, ellos están vestidos como tipo stripper, por decirlo de una manera. ¿Es así o no, Ugi? ¡Yes! Tienes que decirlo alto, Ugi, para que se te pueda escuchar. ¡Que están tolacas! ¿Qué significa eso? ¡Que están calatos! ¿Que por qué significa calatos? Porque hay gente que no lo va a entender. Que están desnudos, mostrando el cuerpo, como un stripper, vendiendo la mercadería. Ok. Entonces me dice la Ugi que ellos están como vendiendo el cuerpo en esta canción, por así decirlo, ¿no? Porque toditos están como con demangado, y como se ve, ¿no? Porque se les ve que los chicos están ahí como medio sexy longos. ¡Qué buen servicio! Señores, ahí vimos a los chicos de Ciencio bailando una canción del Alfa, el Jefe. Vamos para Singapur, ven mami chula que te voy a apuntur. El Alfa, el Jefe, es un artista de mi país que ya se está dando a conocer internacional, pero full en todos los países. Y ahí vemos a Ciencio bailando una canción del Alfa, el Jefe. ¡Wow! ¡Duro! Se dieron cuenta que a pesar de que están filmando el video, aquí vemos a Joel metiéndole duro con la voz real. A pesar de que están grabando y tienen la voz original ahí puesta, Joel está cantando. Está fajao ahí cantando y sacando su voz de verdad para que así el video se vea ultra mega más natural. Eso me encantó. Señores, no sé si soy yo, pero Christopher Vélez se ve súper alto, súper largo. O sea, él parece ya que va a llegar ya arriba de tan alto que se ve. Se ve largo. Ahora vienen la gente a malinterpretar. ¡Qué hueco! Señores, yo estoy gordo, miren. ¡Ay, mi madre! Déjenme, déjenme un corazón ahí abajo a las chicas que les gustan los gorditos. ¡Un corazón! ¡Mangalala! ¡Diad! ¡Freca esto! Señores, pero ese tatuaje de Richard está durísimo, durísimo, durísimo. Vemos también a Christopher Vélez. Mirenle los brazos a Christopher. ¡Señores! ¡Señores! Bueno, señores, ahí vemos a Ciencio en el detrás de cámara. Parece que los chicos la pasaron súper, 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 súper bien. Me encantó, de verdad. ¿Cómo me gustaría participar en un video de Ciencio, mi gente? Aunque sea viéndolo detrás de cámara. A ver esa locura en vivo. Mi gente, quiero decirle que próximamente habrá un concierto de Ciencio en Perú. Y yo creo que voy para allá con la Ugi. Creo. Cuando ya esté seguro y tenga la boleta en la mano, se lo voy a hacer saber. ¿Sí o no, Ugi? ¡Levanten la cuarentena! Dije que levanté la cuarentena y se la Ugi. Ya tú sabes, mi gente, suscríbete a mi canal, dale me gusta, comparte el bendito video, activa la campanita de notificaciones para que te llegue mi video. Alguna vez se tú la activa y no te llega. Eso es YouTube jodiendo. ¡Te haga bloquear el canal! Ya, entre más. Ahí está mi segunda voz. Pero, mi gente, de todas maneras, suscríbete, por favor, porque yo sé que tú ves el video y no te suscríbete. Y no te suscríbes. ¡Suscríbete! Ya tú, Chávez. ¡Dash en el Code Show! Estamos activos, mi gente. Ya tú, Chávez.